¿Te vio contento? Ah, sí, estamos todos, estamos muy contentos. Eh, vamos con la cabeza bien puestada. Lo que queremos es que sacara un buen resultado. Sí, Cristian me preguntaba, ¿cómo estáis? ¿Se planteó, es un sueño lo que estás viviendo de alguna manera? Sí, es un sueño también, que sí, que es realidad. Y bueno, ojalá que sigamos con esta cabeza que estamos muy bien. Y el grupo está muy bien, que es lo principal. Bueno, hay dos frases de Nacional de Paraguay. ¿Qué vieron? ¿Con qué equipo se esperan allí los defensores del Chaco? No, van a correr. Es un equipo muy agarrido, la verdad que no te dejó una sola pelota por perdido. Y bueno, también tienen uno delantero que son muy agresivos de local. Porque quieren sacar un buen resultado. Si después de visitantes hacen lo que saben, hacen bien. Defienden muy bien. Y bueno, nosotros vamos con la misma cabeza. Hacer un nuevo juego. Tener la pelota, que es lo que nos gusta. Y bueno, siempre jugar contra ataques. Y sé que tenemos que es muy importante por saltar. ¿Cómo va a ser como el primero minuto de Paraguay? No, ellos no van a salir a tocar como casi todas las fases. A ellos siempre se lo dan como los que no iban a pasar nunca con los demás equipos. Y la verdad que siguen. Llegaron hasta la final y es por algo. Nosotros no estamos confiados. No vamos con esa cabeza de relajado. Todo lo contrario. Somos responsables. Tenemos una cabeza bien puesta. En la primera vez que íbamos a decidir al revés estas llaves. La última de local. O sea, que es la primera copa. ¿Cómo van a manejar esa situación diferente? No, igual de la misma manera. La diferencia era que nosotros siempre sacamos un resultado importante que era una ventaja que siempre nos venía bien. Y bueno, ahora vamos a jugar de la misma manera con la cabeza tranquila. No estar tan ansioso como por ahí que la gente lo está. Y bueno, nosotros somos los que estamos viviendo. En la fin, la verdad que estamos muy bien como grupo, muy bien con el equipo. El cuerpo técnico siempre nos tranquiliza que ellos tienen experiencia en la final. Este gol de visitante de Nintendo, el club que tenía la llave, también se maneja diferente. Sí, también nos contaba el patón que también que ahora ese gol no le no lo vale. Y bueno, eso también fue a tanto a favor de ellos como también a nuestro favor. Por eso, pero vamos con la idea a hacer un buen resultado. De qué manera se trae un buen hecho de noche. Pero, si es la verdad que sería muy lindo saber rentar que nosotros tenemos un juego y tenemos jugadores por la verdad. Así que vamos con esa cabeza. ¿Ese juego es pensando en ganar o pensando en el empate que también vale? No, no siempre sale a ganar. A medida que vamos pasando los minutos, no se puede lograr. La verdad que sí se puede pasar mejor. Pero nosotros vamos con la cabeza en el camino. ¿Y todo el equipo no? ¿Nacional no va a ser el que está más atento por ahí que el partido? Sí, creo que tanto Nacional como todos los equipos que hemos enfrentado son muy fuertes por la banda. Nosotros nos enfrentamos con los equipos de Brasil. Y es genial, muy buena individualidad de este grupo. Todo el equipo se jugaba muy bien. Y por eso nosotros no estamos confiados. Manuel, ¿cómo fue en la cabeza saber que son considerados los favoritos de la serie? No, nosotros estamos igual en situación que no nos sentimos favoritos. Por ahí no quieren tirar la presión a nosotros. Pero nosotros estamos bien. No nos consideramos favoritos ahora en una final. Es igual y igual. Creo que en la historia nunca significa nada. En la final es todo lo contrario. Es uno contra uno y hay que puedan mejorar. ¿Cómo manejarle la noticia de Nacho Piatti? De saber, sin hablar con él, de que no va a jugar el partido de vuelta prácticamente. Todavía no está 100% confirmado. Pero es casi el hecho de que no va a tener la negativa por parte de la FIFA. O no va a tener la habilitación para poder disfrutar el partido de vuelta. No, nosotros estamos pensando en este partido. Sabemos que Nacho es muy importante. Vamos a sacarle provecho. Bueno, si no puede jugar el partido de vuelta. Pero estamos pensando en este partido. No estamos pensando en el de vuelta. Estamos pensando en este partido que hay que jugar en Paraguay. Hay que sacar un buen resultado. El equipo está muy bien. Que eso es lo mejor que nos puede pasar. Pura que se vieron con los hinchas. Conseguir entrar a los fieles de la pelota de Piri. Sí, la verdad que es muy lindo. Todo este siempre el folclore afuera es muy lindo. Lo que está viviéndose el club. Es algo hermoso. Es una primera final. Todo eso fue una ansiedad muy grande porque el club tiene para la gente. Pero también nosotros somos los que estamos acá. Y en buena realidad son los que tenemos que tener en la presión de la club. Un buen tema porque una vez el matón dijo hace poco nos van a tener que matar para sacarnos la copa. Es un poco el lema que tiene. Sí, todo el grupo tiene ese lema. Un grupo de cuerpo técnico. Tengo la cabeza bien puesta en eso. Y bueno, por eso el grupo está contento. Estamos todos muy felices por lo que estamos viviendo. Y bueno, ahora hay que seguir adelante.